¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡A ver! ¿Cómo se va bailando? ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Yo quiero ver una familia así! ¡Que como vengan! ¡Dígueme! ¡Van a bailar a Maya! ¡Si ganamos la chupillera! ¡Eso! 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 ecuatorianos, somos bien pacíficos y bien amigables gracias a ustedes por estar bailando la música humilde de Ecuador ¡Eso! haciendo da la vuelta haciendo da la vuelta por favor siga bailando ¿y dónde está la novia de Honduras? ¡Siga bailando! ¡Que me logra bailar la señora Alicia del Tránsito! ¡Y ahora! ¡Es el negro no va a salir en el bote!